Bueno, Doné, muchas gracias por estar con nosotros en la Universidad Nacional de José C. Paz. Bueno, la idea es hacerte algunas preguntas de tu área de conocimiento, que tiene que ver con políticas científicas y demás. Y la primera tiene que ver con, digamos, con mirar un poco lo que pasó con la ciencia y el conocimiento durante los gobiernos populares en América Latina. Una de las cosas que reactivaron los gobiernos populares en América Latina fue un elenco de conceptos nuevos, o que no eran nuevos, pero que estaban sepultados. Y uno era el de revolución, ¿no? De hecho, en tu país, en Ecuador, fuiste ministro entre 2007 y 2017. La palabra revolución se reactivó, la noción de revolución ciudadana. De hecho, Alianza País llevó en su plataforma de gobierno seis revoluciones. Una era la revolución educativa. La pregunta es, la primera es, ¿qué significa hacer ciencia revolucionaria? ¿Cómo puede vincularse la producción científica con una idea de revolución? Y la segunda es, sobre todo en el caso de Ecuador, la noción de llevar adelante una revolución ciudadana se pensaba para salir de la larga noche neoliberal, como dijo a veces Rafael Correa. Y ahí la pregunta es, si vos pensás que la ciencia tiene que aportar algo, o tiene algo para aportar en este despertar de la larga noche neoliberal. Bueno, primero, un gusto estar aquí con ustedes. Tremenda pregunta. Buenísima la pregunta. A ver, claramente, la disputa es una disputa de sentidos comunes, ¿no? Y en esta disputa de sentidos comunes, la ciencia juega un rol fundamental, ya sea para mantener el sentido común o para cambiar el sentido común, ¿no? Creo que, de hecho, no solo se crearon, se resignificaron viejos conceptos, sino se crearon nuevos conceptos, y creo que se estaba avanzando, estos cambios que son cambios epistémicos, no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Y se empezó a disputar nuevas narrativas que empezaban a construir nuevos sentidos comunes, nuevas subjetividades, ¿no? De hecho, suelo señalar que una ciencia revolucionaria es una ciencia que no sea lo que es la ciencia hoy, ¿no? Desde mi punto de vista. O sea, la ciencia hoy es una ciencia que produce la reproducción de la acumulación del sistema capitalista, y está creado para eso, ¿no? Si es que nosotros no pensamos otra forma de hacer ciencia, otra función social de la ciencia, no va a haber una revolución radical en nuestros países, ¿no? Entonces, por eso es necesario entrar a lo que yo denomino cambio en la matriz cognitiva, ¿no? De la sociedad y, obviamente, también de la producción científica, ¿no? Que pasa por todo lado, ¿no? O sea, pasa desde tener una ciencia para la vida, no para la muerte. Claramente, nosotros tenemos una ciencia para la guerra como parte del proceso de acumulación capitalista. Es necesario tener una ciencia para la democracia, no para el consumo. Es necesario, en términos generales, romper con esta perspectiva de lo que se denomina la tragedia de los anticomunes, que es esta hipermercantilización, este hiperpatentamiento que te lleva a un subuso, a una subdemocratización de ese conocimiento, porque obviamente se acumula ese conocimiento y se crea el conocimiento como un bien privado, es necesario recuperar a la ciencia como un bien público y común, ¿no? Y eso es fundamental. Esa es una ciencia revolucionaria. Y el otro punto fundamental es que es necesario que se mate al epistemicidio que existe en la ciencia actual, ¿no? El único conocimiento válido y pertinente que existe a nivel legitimado y que genera relaciones de poder es la ciencia occidental, ¿no? Eso no significa que no existan otro tipo de saberes, otro tipo de conocimientos igual de valiosos y que desde mi punto de vista en América Latina, en la década ganada, se produjo conocimientos y saberes que realmente entraron a disputar el sentido no solo de las transformaciones regionales, sino de los cambios civilizatorios, ¿no? Y eso vino sobre todo de las organizaciones y de los movimientos sociales. Entonces, es necesario que se produzca un acercamiento entre la producción científica, ¿no? La producción de conocimiento de las universidades, la pedagogía de las universidades, con estos otros espacios que también te generan otro tipo de saberes y que realmente son una bomba, llamémoslo así, para poder producir grandes transformaciones. Entonces, obviamente, es necesario cambiar esa función social de la ciencia. Creo que algo ya adelantaste, pero quería hacerte otra pregunta, más o menos en la misma línea. Hace algunos años, en una entrevista a Evo Morales, le preguntaban cómo caracterizaría a los gobiernos latinoamericanos contemporáneos. Él decía, bueno, por primera vez en la historia, los gobiernos nuestroamericanos se parecen a sus pueblos. Y ahí la pregunta es, digamos, ¿te parece que puede haber una ciencia parecida en los pueblos? ¿O hay ciertas reglas de construcción y validación del discurso científico que, por definición, suponen una distancia de los saberes populares, de otros conocimientos que no necesariamente se validan? Digamos, ¿te parece que esa fractura epistemológica, primero, si existe, y segundo, si se puede soldar? Bueno, existe y se puede soldar, ¿no? De hecho, se crea para poderse reproducir esa ciencia, ¿no? Esa ciencia es que se quiere creer que puede ser neutral y objetiva, pero en la ciencia no existe la neutralidad. Desde la pregunta que vos haces sobre lo que vas a investigar, implica un posicionamiento político, ¿no? Entonces, en ese marco, esa ciencia es la que hay que destruir, ¿no? Eso no implica que no hagas una ciencia objetiva, ¿no? Pero no puedes estar tú viendo a la sociedad y a los problemas desde una torre de marfil, ¿no? No hay mejor forma que conocer que buscando las transformaciones de un mundo que es injusto, ¿no? Y en ese marco, una vez más, desde mi punto de vista, si es que uno hace el análisis de los clásicos rankings sobre índices de innovación tecnológica, América Latina está muy abajo, ¿no? Pero si es que uno ve las innovaciones sociales, América Latina ha estado arriba, ¿no? Ha creado nuevos sustantivos críticos y ha creado realmente disputas políticas que llevan a cambios civilizatorios. Yo te digo, uno de los temas es, por ejemplo, el tema del ecocidio o el cambio climático, ¿no? Claramente, el tema de una cuarta revolución industrial que va a llevar a que se pueda resolver este problema es una falacia, ¿no? Uno puede ver que todos los instrumentos, todos los dispositivos, todas las tecnologías asociadas a esta cuarta revolución lleva a que se dé mayor o no solo de los viejos recursos naturales, sino de nuevos recursos naturales y están creciendo a mayor velocidad de lo que crece la economía. Entonces, no va por ahí, ¿no? En América Latina se crea, por ejemplo, un concepto que es impensable en el liberalismo que es de los derechos de la naturaleza, ¿no? Supuestamente en el liberalismo, si es que vos no tienes posibilidad de tener obligaciones, no puedes tener derechos y eso también te crea otro tipo de ciudadanía como una ciudadanía, una ecocidadanía republicana porque de por sí ya tienes que preocuparte por la naturaleza, ¿no? El tema frente a la xenofobia, ¿no? ¿Dónde se crea el concepto de ciudadanía universal, no? Ahora que la xenofobia, las políticas de anti-inmigrantes, etcétera, son temas que están como los grandes problemas de la civilización que vivimos. ¿Y eso de dónde viene, no? Eso no viene de las universidades, no viene de los grupos científicos, viene de movimientos sociales, de organizaciones sociales que han colocado el debate y que en el caso, por ejemplo, de Ecuador y están plasmados en una constitución que te dan esa disputa, ¿no? Si es que nosotros no tenemos una ciencia, ¿no? Que rompa con esa arrogancia en la cual el único saber es del saber occidental moderno, claramente va a haber esa distancia que no permite su unión entre ciencia y pueblo, ¿no? Entonces es necesario construir otro tipo de gestión del conocimiento, otra ciencia y otros conocimientos donde se dé un debate en, yo lo llamo, una equidad epistémica, ¿no? Una igualdad epistémica, ¿no? Y que dialogue, ¿no? Cada uno con su respectivo forma de conocer, incluido el arte, ¿no? Y en ese, digamos, en ese juego que, no sé, Boaventura Sousa Santos ya lo denomina ecología de los saberes y demás, digamos, ¿cómo pensás que se puede articular o institucionalizar, o al revés, conviene no institucionalizar ese tipo de diálogos? Porque, digamos, vos incluiste el tema del arte, pero también uno puede pensar en los saberes populares. Ahí uno siempre tiene la tensión, ¿no? De que cuando uno trata de institucionalizar o reglar esos diálogos, de alguna manera lo está trayendo al campo de la ciencia, de los saberes validados y demás. Entonces ahí, digo, a partir de esa premisa de construir esos puentes de diálogo, ¿te parece que tienen que ser puentes formalizados, institucionalizados, o eso atenta justamente contra las reglas de producción de discurso de las organizaciones y demás? Son las dos cosas, creo, ¿no? Hay que hacer, en vez del famoso principio de extensionismo, que desde ahí ya se muestra la arrogancia de las universidades, que yo soy el que tengo el saber y voy al territorio unilateralmente y yo te voy a enseñar lo que debes saber, ¿no? Formas de colonialismo. Yo le llamo que hay que cambiar por el principio de interdependencia cognitiva, ¿no? Yo también puedo aprender de lo que existe en la sociedad desde el saber científico, ¿no? Es necesario irnos a ese tipo de, no solo más universidad en la sociedad, sino más sociedad en la universidad, en donde el proceso pedagógico, ¿no? Y el proceso de búsqueda de la verdad esté articulado con la sociedad también, ¿no? Y a su vez también crear otros espacios diferentes en donde se pueda recoger, debatir, deliberar, pescar, llamémosle en el buen sentido, para buscar nuevos sentidos comunes, nuevas subjetividades de lo que pasa en la propia sociedad, ¿no? Y eso está surgiendo mucho. Todo el tema de las universidades populares son, en este caso, formas alternativas, porque a veces se ve que en las universidades no se está dando esa posibilidad de ese diálogo y se crean cuestiones alternativas, no institucionalizadas, pero que están gestándose, ¿no? Entonces, yo creo que a esto hay que entrar por todos los espacios que se tengan que hacer, ¿no? El peligro es que en el campo ya constituido, institucionalizado, ese saber no sea para silenciar, ¿no? Y eso hay que estar atento a que no pase aquello, ¿no? Te traigo a la actualidad, que es un momento bastante más trágico y más triste en comparación con años anteriores. Digamos, estamos frente a una nueva oleada neoliberal con tintes conservadores en algunos casos, y rápidamente el primer impacto que tiene sobre el sistema científico y universitario es el ajuste presupuestario. Ahora, mi pregunta es, si pensás que además de ese impacto que ya estamos teniendo, hay una forma neoliberal de hacer ciencia distinta de otras formas de hacer ciencia. Es decir, si el impacto del neoliberalismo en el sistema científico y universitario lo ves solamente en términos presupuestarios o también el paradigma cultural que trae consigo el neoliberalismo va a impactar en las universidades y en la ciencia, y en ese caso, ¿de qué modo? Bueno, claramente, ¿no? Claramente, y depende de qué espacio geográfico estés del mundo, ¿no? La ciencia, existe una geopolítica de la ciencia, ¿no? Entonces, la entrada neoliberal para el análisis de la ciencia depende de la división internacional del trabajo, ¿no? Claramente en el norte, la ciencia para el capitalismo es la búsqueda de una rentabilidad económica monetaria, ¿no? Para los países del sur, no es propieto que no se disminuya los recursos para la ciencia, porque es la no ciencia, ¿no? ¿Para qué tienes que investigar? Si tú lo que tienes que hacer es dar materias primas, ¿no? No valor agregado, porque existen las ventajas comparativas, tú dedícate a esta especialización y nosotros te enviamos los otros bienes y los otros servicios, ¿no? Entonces, claramente existe una forma de hacer ciencia del neoliberalismo, que de hecho yo llamo, el problema no es solo el neoliberalismo, sino es el autoritarismo neoliberal que a diferencia de los noventas, ahora se están implementando, que tiene que ver justamente con el tema de la democracia, ¿no? Y en ese marco es importante señalar que el gran problema del neoliberalismo no es solo el tema de la disminución o las privatizaciones, etcétera, sino es el sentido común que te genera ese modelo económico, ¿no? Y en este caso, ese sentido común no le interesa la verdad, ¿no? Simón Bolívar decía nos dominarán por la ignorancia, ¿no? Y esa es la mejor estrategia, ¿no? Entonces, obviamente, ese sentido común sin una ciencia que aporte a las transformaciones sociales, sin una ciencia que resuelva los problemas de América Latina, sin una ciencia que potencie las capacidades que tenemos, está condenado a generar un sentido común conservador que te lleva a que los pueblos voten por ciertos candidatos que son neofascistas, simplemente. Entonces, es necesario justamente entrar en el campo. No es fortuito, una vez más, que se desinvierta en universidades, que se desinvierta en ciencia y tecnología como parte de una estrategia porque la clave de la nueva forma de acumulación es cierto tipo de producción de la ciencia, ¿no? En que ya están distribuidos los roles y obviamente el rol de América Latina tiene que ser completamente marginal porque si no, implicaría procesos que se puedan revertir en términos de emancipatorios, ¿no? Bien. Tenía miles de preguntas, pero cerraría con dos, por ahí un poco más conceptuales. La primera es, ¿cómo te sentís con la categoría de capitalismo cognitivo? Vemos que, no sé, Lazzarato, Negri y demás, plantean como que es el estadio actual del capitalismo, en el cual la clave no es la producción de bienes, sino sobre todo la producción de conocimiento y con la particularidad de que, por definición, el conocimiento se genera en común, se produce en común porque es una sedimentación de conocimientos previos que en común vamos produciendo y reproduciendo, pero que después, privadamente, eso es apropiado. Primero, si te parece que es una categoría interesante para pensar lo que sucede en la vinculación entre capitalismo y conocimiento. Y la segunda es, ¿qué rol te parece que las universidades deberían tener en ese escenario? Porque, por lo menos, hasta que no nos organicemos de vuelta, ese es el escenario, quizás. Entonces, ¿qué papel te parece que tienen que tener las universidades en un escenario de capitalismo cognitivo? ¿Tienen que ser un espacio de disputa? ¿Tienen que, por otras razones, subirse al tren de ciertas lógicas de producción de conocimiento? ¿Cómo ves ese asunto? Bueno, la categoría del capitalismo cognitivo hay una disputa en términos de grupos que están a favor, otros que están en contra. Primero, el conocimiento siempre ha sido importante en todas las eras del capitalismo, ¿no? Como lo dice Ha-Ha-Ha-Ho-Chan, ¿no? Pero claramente ahora existen ciertas particularidades que diferencian a los anteriores estadios. Desde mi punto de vista, se está produciendo, sí, una transición, ¿no? En donde adquieren valor lo inmaterial, ¿no? Y eso es sin lugar a duda. De hecho, si es que uno se pone en matriz marxista, desde mi punto de vista ya no es lo que da valor únicamente el trabajo, ¿no? Si no son las 24 horas del día, es la vida entera en la cual también está el trabajo, ¿no? y en la cual inclusive uno no se da ni cuenta y está trabajando para procesos de acumulación. Yo le llamo que vivimos una nueva forma de una nueva acumulación originaria que viene dado a través de la información, a través del dato, a través de la genética, ¿no? que es las nuevas minas, llamémoslo así, Las nuevas minas de oro del siglo XXI, ¿no? Y ahí el Internet de las cosas, el Internet logístico, el propio Internet de las comunicaciones juegan un rol fundamental en ese proceso de acumulación. No es fortuito que las empresas valoradas a nivel mundial más grandes en los últimos diez años los cinco sean, primero, sean ligadas a las tecnologías de la información, ¿no? Y esto corresponde a un cierto tipo de gestión del conocimiento institucionalizado a través principalmente de las normativas ligadas a la propiedad intelectual, ¿no? El comercio ahora ya no es de bienes, ¿no? El comercio es de innovación, de conocimiento, de intelecto social y obviamente ahí el rol que juega el famoso general intelecto es fundamental, va a tanta velocidad que lo único que le puede seguir es el sistema financiero, ¿no? Por eso el sistema financiero se articula a través de las bolsas a los temas de la producción de las patentes, ¿no? Y así no puede hacerlo. Entonces, obviamente la universidad que es la meca de generar ideas, llamémoslo así, no puede ser cómplice más de Latinoamérica de ese juego y tiene que disputar el sentido no solo de producción de ese conocimiento, sino de apropiación de ese conocimiento, ¿no? Recuperar en términos, si oscuremos desde el punto de vista económico, una economía social de los conocimientos, ¿no? De esa creatividad que existe, ¿no? y dar la disputa para que no se dé procesos de apropiación monopólica muchas de las veces de ese conocimiento. De hecho, parte de la Conferencia Regional de Educación Superior, uno de los temas que planteamos directamente desde el eje de ciencia y tecnología es que no es suficiente con una educación pública y gratuita, ¿no? y masiva que hay que hacer y que además ahora está en disputa por los nuevos procesos de mercantilización que existen a nivel mundial, no solo en la región. Entonces, es que tú tienes, digamos, en el mejor de los casos todas las universidades públicas con diferencias en pedagogías para dar libertades de elección a todos los ciudadanos, etcétera, pero si es que tú sigues teniendo sistemas cognitivos o de gestión del conocimiento mercantiles y privadas, lo que va a haber es un subsidio de la universidad hacia lo privado, ¿no? Acaba de salir un estudio en México, ¿no? 60 patentes de universidades mexicanas y 53 de las 60 se van a grandes transnacionales, ¿no? Ni siquiera de México, no transnacionales a nivel internacional. Entonces, si es que la universidad no se da cuenta o si es que tenemos y seguimos teniendo una universidad napoleónica que lo único que hace es transmitir un conocimiento que generalmente es un conocimiento venido del norte, ¿no? sin una aplicabilidad para transformar nuestras realidades es una universidad que está reproduciendo el sistema capitalista colonial y patriarcal, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario justamente tener una disputa de un cambio epistémico de la propia universidad, ¿no? Y eso te va a marcar la disputa que tiene que dar la universidad en el marco de la geopolítica mundial. Y la última para cerrar y esto también para que nos ayudes a pensar no solamente como comunidad académica y además sino al interior de la propia universidad. Digamos, nosotros en la universidad tenemos muy trabajado, vinculado el concepto de la educación superior como derecho humano que sé que vos has trabajado muchísimo para que eso se piense, digamos, se mantenga en estos momentos difíciles y un poco ahí la pregunta es cómo pensar a la educación superior como derecho humano o incluso al conocimiento como un derecho humano más allá de cierta lógica liberal que uno podría pensar. No debemos de... Porque uno podría decir que el piso mínimo es pensar que todos y todas deberían tener un acceso al sistema de educación superior, que todos y todas deberían tener algún tipo de acceso individual a los conocimientos que se producen dentro del sistema de educación superior, el sistema científico, pero la pregunta es si te parece que hay una pista y un sendero para pensar la noción de derecho a la educación superior y de derecho al conocimiento o a la ciencia bajo una matriz un poco más exigente que las matrices liberales. Claro que sí, ¿no? De hecho, nosotros planteamos ahora el tema del... No solo el del derecho humano, ¿no? A la educación y a los conocimientos del plural ha aumentado la S siempre digo para reconocer los otros saberes, sino también es necesario hablar del derecho colectivo de los pueblos, ¿no? Que eso te rompe también esa matriz completamente liberal. Cuando uno está dando la disputa en el comercio internacional, voy a poner un ejemplo, algo que no se quiere poner en esta disputa norte-sur directamente es, por ejemplo, la transferencia tecnológica, ¿no? Pude participar en estas negociaciones con Europa y el rato que planteamos esto, obviamente, no les interesaba porque a través de la transferencia tecnológica viene, la no transferencia tecnológica, vienen los procesos de generación de dependencia y de acumulación perpetua a través de los servicios, a través de propiedades intelectuales que cada vez se prolongan en el tiempo, pero ahí no están solo atentando al derecho al conocimiento individual, si no están atentando al derecho colectivo del desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces, es necesario también disputarlo a la educación y al conocimiento como parte de producción de bienes comunes, ¿no? Tanto en el proceso pedagógico como en el proceso de construcción de verdad a través de la ciencia y la tecnología que se desprende de aquello. Entonces, es necesario, no solo es necesario reivindicar el tema del derecho humano a nivel individual, sino es necesario colocarle en el tema colectivo que puede ser un territorio a nivel micro, puede ser un país o puede ser un continente. Bueno, buenísimo. Me quedaría preguntándote un montón de cosas, Alejandra Roca con quien pensamos las preguntas y la entrevista, seguro que también me estaría diciendo preguntarle más cosas, pero bueno, no queremos abusar de tu gentileza, muchas gracias por, primero, por estar en la universidad y seguro por esta conversación que nos sirve tanto para seguir pensando y repensando el rol de una ciencia distinta, una ciencia vinculada a los procesos emancipatorios. Así que, muchas gracias. Felicitaciones por la universidad, por el espacio, muchas gracias. Gracias. Gracias.